Pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan ¿Qué es lo que está pasando con Sammy Sosa? Qué cosa, eh, tener que comentar esta situación Líder de honrones de todos los tiempos Entre los jugadores de grandes ligas Uno de los dos jugadores de la Liga Nacional En llegar a 160 carreras impulsadas Promedio de bateo, 273 609 home runs 2.408 hits 1.667 carreras impulsadas Ese es Sammy Sosa Jugador más valioso de la Liga Nacional En 1998 Ganador del premio Roberto Clemente También en 1998 Seleccionado siete veces Para el juego de estrellas Y ese es el lado luminoso De un deportista Que colocó a la República Dominicana En el podio mundial del béisbol Siempre, siempre Estaremos orgullosos Orgullosos señores De lo que significó para todos nosotros Samuel Kelvin Peralta Sosa El gran Sammy Sosa Y hoy Una carrera tan brillante Una carrera gigantesca Pasa por otra prueba de fuego Que se suma, por supuesto A su lado oscuro Objeto de sospecha Por uso de esteroides anabólicos The New York Times Oigan como estoy yo hablando hoy The New York Times Informó Que Sosa había dado positivo A una prueba de drogas En el año 2003 Expulsado de un juego Cuando su bate se rompió Para descubrirse Que estaba relleno ahí De corcho Práctica que es prohibida Y ya En sus 53 años Uno de los más grandes bateadores De la historia De las grandes ligas Señores Se le sigue negando Su entrada al salón de la fama De Cooper Town Que lo convertiría En inmortal De ese deporte Y como Bueno Todas vienen juntas Ahora Miren Miren esta imagen Ahora llega ese interrogatorio Por más de tres horas En la Procuraduría General De la República Que investiga Su supuesto vínculo Con el caso Antipulpo Padre Eterno Padre Eterno Mete tu mano Para que se demuestre Que ese vínculo No existe Porque de lo contrario Todos los santos Se nos están cayendo Del altar Todos Sammy Sosa Y uno de sus hermanos Figura En ese expediente Bochornoso De corrupción Por supuestos vínculos Que tuvo Con la empresa Propiedad De Alexis Medina Hermano del expresidente Danilo Medina Imagínense ustedes Supuestos vínculos Con el sindicado Como cabecilla En la operación Antipulpo Y según la PETCA Una de las empresas De Alexis Medina Había autorizado A Sammy Sosa El 31 de octubre Del 2017 Para que gestionara Un préstamo O una línea de crédito Por la cantidad De 10 millones De dólares Ante una entidad Bancaria Dominicana Y supuestamente Sammy Sosa Tenía la autorización Para firmar Cualquier tipo De documentación Que fuese necesaria Para esos fines Y que podría Disponer De esa suma De dinero Como entendiera Pertinente Como él quisiera Y para esa misma fecha Un hermano De Sammy Sosa También fue autorizado Para abrir una cuenta En los Estados Unidos Que le permitiera Solicitar Un préstamo O una línea de crédito De 4 millones De dólares Un hermano Santo niño De Atocha Santo niño Pónganme esa imagen Otra vez Aclara Aclara Con tu mano Milagrosa Santo niño Este expediente Acláralo Por el amor de Dios Que el gran Sammy No esté Enredado Ahí Con esas malas hierbas Y que resulte Inocente De estos señalamientos Que de confirmarse De confirmarse Gran Sammy Usted Nos rompería El corazón A todos Los dominicanos Actuemos Señores En este caso Con prudencia Antes de emitir Juicios apresurados Esperemos Que sea La Procuraduría General De la República Que entregue El expediente Acusatorio Primero Antes de comenzar A tumbar Ese santo Porque no podemos Tirarle A los cerdos Esa joya Deportiva Llamada Sammy Sosa Tiempo de una pausa Teleuniverso al día Una cuarenta y cinco Ya regresamos Después de la pausa Ya regresamos ¡Gracias!